¡Chayens! ¡Chayens! Batalla del año, tú Te reto, te reto Me va a ganar el combate de boxeo Que sí, que es muy fácil decirlo O sea, es muy fácil decirlo Yo prefiero, pues bueno No sé, yo no digo nada, pero siempre dice habla mucho Y luego se cuaja Chupame la p*** Chupame la p*** No te calles p*** It's back, b***h Volvió Eso no se puede y me la funden la rama Bueno, tenemos aquí a Geaku verificador, así que me he equivocado ¡Tira pa' abajo ya! ¡Hostia! ¿Cómo ha sido? ¿Vieron ese golpe? ¡Se ha revelado! ¡Se ha revelado! P devocio... Lo que quiera ¡Oreo! ¡Oreo! ¡Oreo, el cable! ¡Oreo! 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 ¡Sara! ¡ No! ¡Oreo! Me ha apagado los monitores ¡Vámonos! 3, 2, 1 Yo, yo, yo represento Vengo echando humo Porque quemo cuando entro Yo soy puro fuego, no me lo invento Toda mi espalda me grita porque saben que reviento Nunca voy a pegar un auto al Boliviar Porque si no aplico el cortacuras Garen Comando Esta skin, tío, es que sale en todos Los opening de Orbez que hago, tío Siempre me sale un Garen Comando A mí personalmente me parece pochísima Jamás la usaría, pero no sé, tíos Es que mirad, tiene cara, tío, de que le acaban de pegar Un puñetazo aquí en la En la mandíbula, ¿sabes? Y está como ¿Sabes? No sé, no lo acabo de ver, tíos Pero imagínate, eres un estudiante O trabajas o no sé qué Y a lo mejor tienes dos horas libres Y dices, me voy a echar un LOL Y ese LOL acaba durando 45 minutos De tu tiempo libre En los que 20 has sido un pavo insultándote Por cosas que a lo mejor ni eran culpa tuya O a lo mejor estabas jugando súper bien Y tienes un subnormal que Le han metido a la First Blood Y luego lo han gankeado Se ha tilteado, ha flameado el jungla Y ha empezado a hacer running down, ¿sabes? Porque está enfadado y se quiere ir Es como, a ver, es un juego que favorece Que te pongas de malas El LOL es el juego más injusto De el puto planeta Y no sé por qué coño estoy enganchado a el tío Y no puedo parar de jugar Resaca, resaca Yo tengo resaca Y no recuerdo nada Porque ayer me emborraché Resaca, resaca Yo tengo resaca Y no recuerdo nada Jo, estoy muy mal Vomito, vomito Vomito, vomito Yeeey ¿Qué pasa, gente? Aquí Sekian Vengo a avisaros de que Este lunes empezó el Green Monday Que básicamente es una ida de olla Una ida de olla Porque los de Versus PC Han empezado a hacer descuentos De hasta el 70% Durante toda esta semana Es una locura Tenéis de todo En material de PC, obviamente En sillas gaming, por ejemplo Yo creo que a lo mejor es buen momento A lo mejor me renuevo la mía aprovechando Porque los gatos Pues ya los estáis viendo por aquí Tiraos Me la tienen destrozadita Y esto no puede ser Tenéis monitores nuevos también Hay un montón de marcas Hacen sorteos también Por redes Y van a sortear un Versus PC O sea que es buen momento Para darle cañita ahí a las ofertitas Nada más, gente Tenéis hasta el día 6 Un abrazote Chao Si ves una perra con rabia Mándala a matar Los testículos de los paquidermos Se encuentran en el interior de su cuerpo Es por eso que no se pueden ver Desde el exterior Y están buenísimos, tío Se me ha quedado el saborcillo Aún recuerdo Qué rico el saborcillo, tío, eh Holy shit Saben como a... No sé Saben como a... A Gloria Vino, 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 vino Ya está, ya está Ay, tío Alguien me la mete No, no, no No, 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 no Uno, 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 siete U siete U siete U siete Siete Uno Uno, uno Uno, uno Uno, 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 uno Creo sinceramente Que es la hora de que me salga aquí algo Nos ponemos el abueleto chicos, nos ponemos el paraguas Voy a poner mi cara, me voy a girar Y solo espero, solo espero Que no sea estoico Que hoy es 31 Y que el mes que viene, joder parezco que gilipollas Que el mes que viene es junio Las cosas acaban y no pasa nada Don't use your grip on the dreams of the past You must fight just to keep them alive It's the eye of the tiger It's the thrill of the fight